si te quedas quieto ella te busca más y si te agachas a su altura claro, eso es lo que te iba a decir no la toques, que si no la tocas que ella te busca no la toques, no la toques, no la toques ¡Ruina! ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¡Qué bonita! ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¡Himalaya! ¡Himalaya! ¡Siente! No, 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 no... Deja de acariciarla, verás como te busca las manos Deja, deja, ella te busca, se busca su refugio ¡Es buenísimo, te verás Y ya se otra más ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve?